¿Qué es el tiempo para ti? El tiempo es latino, ahí sinceramente que cumplir como un rato, es que saber respetar el sistema universal. Respetar el orden universal de las cosas, todo se mueve con el tiempo. Sin embargo, muchas veces me he preguntado, ¿el tiempo respeta todo lo demás? ¿Qué le hace a la gente, a las ciudades? Quito es una ciudad atacada particularmente por el tiempo. Tiene una relación muy especial con él, una que ha creado muchos cambios y contrastes. Todos ellos generan muchas dudas y hacen pensar si en realidad el tiempo ha demacrado de más a la carita de Dios. Ante esta curiosidad, decidí preguntarle a un quiteño de cepa, el que sabe, mi abuelo. El quiteo ha pasado mucho, el quiteo es diferente de los años 50 a los 2014, es gran diferencia. El quiteo de los años 40, 50, 60, es una ciudad franciscana. Una ciudad en que prácticamente nos conocíamos los quiteños, de puerta a puerta. Ahora ha cambiado mucho, ya se han deteriorado muchos valores, muchísimos valores. ¿Hay lugares que todavía guarden algo de lo antiguo? Creo que definitivamente sí. Se me ocurre, por ejemplo, el vado del Machangara, donde dice que salían las princesas de Atahualpa, a lavar los grandes mantos, la cruz de piedra, en Santo Domingo, donde ese cuello espejo puso la gran y gloriosa frase, Tito Libertad, periodismo de libertad. Tito Libertad. El antiguo es una de las instituciones más epidémicas de lo que tenían sus sitios, hasta los mausoleos, donde están los pocos portales de los prefidentes, y esos mausoleos preciosos. El siguiente material fue que los dichos, había las excepciones de los superiores, las excepciones militares, las excepciones de los carpinteros, de los tesalos, y la última excepción hacia atrás era el cementerio federal, donde realmente se interesaba la gente que no tenía un medio económico para, se romería en la capilla del Cementerio Sandigo, una maravilla, el Cementerio Sandigo tiene tantas distancias, historias a su alrededor. En la época colegial, en casi todos los colegios católicos, hacíamos una romería hacia el Santario de Huáculo, y nos dejaban en ese camino tortoso hacia Huáculo. Y después de haber sudado, moviendo, bajando, molestando, y haciendo travesuras de colegiales, volver a subir a Quito, después de haber dado unas precarias a la Virgen de Huáculo. Mercados, había que comprarse a diario, caía el puente chachán, no se llegaba a los rasos, no se llegaba a las ucas, no se llegaba a los rías, porque se caía el puente y el pesucarín no se llegaba. No había recreadoras, los mercados eran importantísimos, y las avacerías de todo aquí, por todo aquí, latida a la esquina. La ciudad se ha olvidado en la hora de los supermercados. El primer supermercado que había, que hubo, fue la Baurita. Quito iba de Chivacalle a la casa de la patria de Huáculo. Y ahí todos los llanos. Y de la Carolina, de la Hipódromo, todos los llanos. La pladera, de los rafines grandes, la escalita que picaba, y la gran laguna. Pero después ya era la barrio que era rural de Quito. Las cosas que... Habían de los de Quito, que eran los graneros de Quito. Ahora son ya, para este integral de Quito. La ciudad ha cambiado. Se han canalizado, se han brutalizado las cosas. Se han organizado. La gran diferencia de la... ...pujanza... ...del pueblo Quito. La mentalidad... ...de ser... ...pulcros honrados... ...y felices. y los chollas que ellos eran hombres y somos así, gente decente, gente de bien, gente cordial, gente que mira hacia adelante, gente de pujanza, no se acuerda que nadie nos veía enseñar nada. Siempre y cuando nos donamos y pensemos que es nuestra ciudad, es nuestro patrimonio y seguirá siendo posible la carita de Dios. ¡Gracias!